Hola mis bellezuras, bienvenidos un día más a este, su canal. El tema del video de hoy, bellezuras, va a ser 10 cosas que debes saber si quieres viajar a Cuba. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La visa o tarjeta de turista, no importa de qué nacionalidad eres, siempre te va a hacer falta esta visa o tarjeta. Casi siempre la aerolínea con la que uno compra el pasaje de Cuba te proporciona esta visa o tarjeta, pero si en este caso la aerolínea no te la de, la puedes solicitar en tu consulado cubano más cercano y ahí te la pueden proporcionar. Es muy importante que cuando te entreguen la tarjeta o visa de turista, te fijes que por detrás de ella tenga este sellito. No tiene que ser específicamente este sello, sino que tenga un sello por detrás, para que a la hora de abordar al avión no tengas ningún tipo de problema y puedas viajar con toda tranquilidad del mundo. Número 2, compra un seguro de viaje que te cubra toda la estancia que vas a estar en Cuba. Número 3, la Wi-Fi o Wi-Fi es demasiado limitada en Cuba. ¿Y cómo obtener acceso a ella? Pues muy fácil. Te remites a un punto de Texas o en los hoteles también los venden unas tarjeticas que le voy a poner por acá para que también vean cómo es. Y con estas tarjeticas pueden conectarse a Internet. Valen 1.50 CUC, que es la moneda convertible, que esto también se lo voy a explicar más adelante, el tipo de moneda de Cuba. Y con esto tienen una hora de Internet internacional. Y la Internet nacional creo que son 0.25 CUC para la Internet nacional. Pero bueno, en este caso si queremos revisar Facebook, YouTube, Instagram o otra cuenta social, van a ser 1.50 CUC por una hora de Internet. Otra cosa, tienen que verificar que a la hora de salir de la cuenta esta, la dejen cerrada, porque si no le vas a seguir consumiendo dinero y no queremos eso, ¿verdad? Número 4. Cada vez que llegas a una cola o línea, como se le dice, siempre trata de pedir el último. Bueno, en la mayoría de los países cuando llegas a una cola o a una línea, uno no pide último, uno se queda detrás de la persona porque las personas se quedan una detrás de la otra organizadamente. En Cuba corre el riesgo de que esto no ocurra, porque una persona le puede decir a la otra que le cuide la cola y sentarse al parque a esperar que la cola camine o la línea camine y nunca vas a poder encontrar el último. Por eso cada vez que llegues, trata de pedir el último para que no tengas confusión y no tengas algún inconveniente desagradable en ese momento. Número 5. La moneda en Cuba son dos. Está la moneda nacional y el CUC, que es la moneda libremente convertible. Estas dos monedas tienen diferentes valores. La moneda nacional, la moneda cubana, como se le dice en Milarco al Cubano, es 25 pesos moneda nacional por un CUC, que sería como el dólar o algo así, mayormente. Cuando vayas a Cuba no cambies todo el dinero, trata de cambiarlo de poquito en poquito en la manera de que lo vayas utilizando, en la forma en que te haga falta. Casi siempre les recomiendo que lo cambien en CUC porque a otra cosa, tienen que tener mucho cuidado a la hora de que le devuelvan el cambio. Cuéntenlo bien para que no les falte dinerito, para que no les falte absolutamente nada. Su dinero lo pueden cambiar en las llamadas CADECA, casa convertible, o también en los aeropuertos también las pueden cambiar fácilmente las monedas allí. Pero sí, siempre recuerden, yo prefiero cuando voy a mi país cambiar solamente en moneda convertible. Si me hace falta, es que casi todo se paga en moneda convertible. Aunque ya en las tiendas, divisas, puedes pagar en los dos tipos de monedas, sin ningún tipo de problema. Pero al final te devuelven en moneda nacional, entonces da lo mismo. La moneda nacional se utiliza para pagar algún transporte público, algún mercado público, pero realmente casi siempre se utiliza la moneda convertible. ¿Qué les recomiendo que lleven? Recomiendo que lleven repelente para los mosquitos en caso de que hay en el lugar que ustedes estén, protector solar, sombrero, porque hace demasiado, demasiado, demasiado calor y sol. De verdad que sí, señores. Mucho calor, mucho sol, pero agobiante. Eso es agobiante. Lleven sus cosas personales, su gel de baño o su jabón preferido, su rasuradora, no sé, a las mujeres también a la hora de rasurarse las piernas. O sea, si eres mujer, tus cosas íntimas, para que no te falte nada. Cositas así que ustedes dirán, no, lo compro ya. No, llévenlo ustedes por si acaso no lo pueden encontrar. De su preferencia es mejor que uno mismo cargue con sus cositas que a uno le gusten. Número 7. Para un viajero que quiera ahorrar un poquito de dinero, es recomendable alquilarse, quedarse en casas particulares de renta. Son bastantes económicas, empiezan los precios desde los 20 CUC y no porque sean particulares o sean casas de renta van a tener menos comodidades que un hotel. No. Al contrario, son bien limpias, tienen buen servicio y vas a tener todas las comodidades que tú quieras tener también ahí. Ahora, no digo que los hoteles no sean cómodos. Si te quieres quedar en un hotel, perfecto, también puedes encontrar tus comodidades allí. Lo recomendable es las casas particulares porque son un poquito más baratas, pero puedes elegir lo que realmente quieras. Número 8. En Cuba vas a aprender a amar las colas porque hay que hacer colas y líneas para todo. Ya te imaginas, para todo, para todo, para todo. Algunas más cortas y otras mucho más largas. Señores, colas hasta de 3, 4, 5 horas. No les miento. Yo odio las colas. De hecho, les voy a hacer una anécdota rápida. Mi mamá me mandaba a Los Pinos, Los Pinos es como una tienda pequeñita que vendían condimentos y cosas así. Y ella me mandaba allá. Si yo veía que había colas o líneas, yo regresaba y decía, no, mamá, no hay producto. Yo por tanto no hacer esa cola. Realmente yo hacía eso. Pero bueno, lo que les estoy diciendo, van a aprender a amar las colas porque van a hacer colas a la hora de cambiar dinero, a la hora de comprar una tarjeta para conectarse en la Wi-Fi, a la hora de comprar un producto en algún tipo de tienda y ya está en el aeropuerto. Van a hacer colas. Así que las van a amar. El número 9 es el transporte en Cuba. ¿En qué nos podemos transportar? Bueno, en Cuba tenemos los taxis particulares. Tenemos los bicitaxis que son como tipo bicicletas de tres ruedas. Les voy a estar poniendo fóticos para que tengan una idea de las cosas. Los cocotaxis que en La Habana hay muchos, en mi ciudad, en Ciudad de Ávila, están entrando un poquito ahora, que son como forma de coco amarillito, por eso le dicen cocotaxis, también se los voy a estar poniendo. Los coches, que es alado por caballos, que a los turistas, a los extranjeros les gusta mucho porque es algo raro, es algo que no están acostumbrados a ver. No sé qué más, los buses, los trenes, las guaguas, que yo sé que la palabra guagua en otro país tiene significado distinto, como en Chile, no sé si a lo mejor en México, significa niño. En Cuba, a los buses, a los omnibus, se les dice guagua, pero bueno, para no confundirlo, no van a estar refiriéndose a un niño, van a estar refiriéndose a un bus o a un autobús, que son bien económicos porque valen de 20 a 40 centavos moneda nacional. Es lo que vale montarse en un bus. Siempre hay un poco de aglomeración de personas, pero son muy cómodos y son... No sé si ahora realmente hay muchos buses, no recuerdo bien, llevo un tiempito fuera, pero son bastante económicos, eso sí, eso sí les puedo decir, pero los bicitaxis, los taxis también los pueden tomar y son bastante buenos. El número 10, y no por eso, el menos importante es la seguridad. Cuando caminas por las calles de Cuba, trata de mirar siempre hacia abajo porque las aceras, o no sé cómo se le dicen en sus países, no están en la mejor condición y algunas pueden tener algún tipo de desnivelación y puedes tropezarte o caerte o tener algún tipo de accidente. De ahí en fuera, no creo que sea muy peligroso andar por Cuba, a no ser tan es muy extravagante. Trata de evitar un poco de prenda, de relojes caros, cadenas, pero no es como que normal o muy usual que te salten en la calle. Esas cosas no ocurren. Si te va a chocar, si eres mujer, que pases por la calle y algún hombre cubano se meta contigo, nosotros lo decimos en el sentido de que te llevan un piropo, de que te chiflen o te silben, es muy normal que el hombre cubano siempre, cada vez que una mujer bonita o lo que sea, se mete con esa persona. Le dice cosas, le dice, pero por eso es muy normal en Cuba, así que por eso no te asustes, no te va a pasar absolutamente nada. Pero sí ten cuidado con las personas que hablan, a la hora de caminar, a no tropezar, a tener cuidado, cosas así, pero de ahí en fuera no creo que te ocurra más nada. También tienes que saber a la hora que andas en las calles, no andar tampoco tan solo, si eres mujer, por la calle a las 4 o 5 de la mañana, porque estás buscando que te pase realmente algo, pero de ahí en fuera no te va a ocurrir más nada. Y este videíto de mis bellezuras ha llegado a su final. Espero que les hayan gustado los tips que les di para viajar a Cuba. Si también quieren saber lugares que pueden visitar, los lugares más interesantes de Cuba, los más lindos, a los que más pudieran ir, si quisieran ir allá a Cuba, me lo dejan dicho en los comentarios y yo les hago un videíto sobre las playas más lindas, también les puedo hacer un videíto. No sé, lo que ustedes quieran saber me lo preguntan y yo se lo digo. Antes de terminar quisiera decirles que pasen por el canal de Cristian y de Cami, les voy a dejar los enlaces por acá para que los vean, y pasen por allá y les den mucho, mucho, mucho amor, que esos niños que son realmente bellos y que están empezando y que les hace falta todo, todo su apoyo. Ahora sí, mis bellezuras y más muelas me despido. Y es para que este video les haya gustado. Si fue así, no olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal. Es súper fácil, le das un botón por acá abajo, y de suscribirse y ya es súper, súper sencillo. Y además es gratis, no lo olviden. Como tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando yo subo un video y así no se lo pierdan. También no olviden seguirme por mis redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao.